¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy, miren esta chulada que les vamos a mostrar. A nosotras nos encantó. Es un posatazas o un portatazas con forma de una brujita aplastada. ¡Híjole! ¡Qué cosa más hermosa! Y es muy fácil de crear y también pueden hacer muchas otras figuras. Así que, pues nada, vamos a ver cómo se hace. Primero tenemos aquí nuestro molde, que como siempre les decimos, este lo pueden descargar desde nuestro grupo en Telegram. Ahí está ya este molde, mientras tú ves el video, el molde ya está listo para que lo descargues en formato PDF. Y aquí lo que les estoy mostrando es que el círculo del centro hace referencia a nuestra taza. Quiere decir que si tú necesitas un círculo más grande, porque vas a poner una taza más grande, o en realidad es un tapetito que vas a poner debajo de un dulcero de Halloween, o lo vas a poner debajo de cualquier otra cosa, a lo que me refiero es que este círculo de en medio lo hagas a la medida que tú necesites, si necesitas algo más grande. Este que tenemos aquí está pensado o está dibujado para nuestra taza, que es una taza regular como la que todos podemos encontrar en nuestra casa. Ahora esta pieza la pasamos al cartón, y es muy fácil, no necesitas recortar el molde, simplemente lo pones, primero el cartón, la pieza de cartón, después este molde en papel, que por cierto este cartón es de una caja de cereal, o sea, súper fácil de que lo consigas. Encima pones la hoja de papel, y vas a marcar todo el trazo con una pluma, que puede que no tenga punta, que no tenga, no, que sí tenga punta, que no tenga tinta, y entonces nada más se va a pasar todo el trazo, y ya tú lo marcas en el cartón. Y esta es una manera muy fácil de que lo pases. Ahora sí, recortamos nuestra pieza de cartón, todo el contorno, y lo que sigue es que vamos a crear la pieza de fieltro. Nosotras tenemos en fieltro negro toda la pieza, menos sus manos y la escoba. Todo lo demás lo vamos a ir llenando de más colores, pero el posatazas, que es el circulito del centro, sus piernitas, sus botas y su sombrero lo pusimos de color negro. Todas las líneas que tiene este fieltro en color blanco, la hicimos con una pluma de tinta blanca. Es muy fácil que la consigas en cualquier papelería. Si no tienes de esta o si no consigues, también se puede con un gis, que tenga una punta muy delgadita, o con un color blanco. El punto es conseguir algo que te raye el fieltro, que es la pieza de color negro. Después de tener ya esta pieza, vamos ahora a pegarla en este cartoncito. Nosotras pusimos esta base de cartón para que estuviera un poquito más firme esta pieza de posatazas. Pero, si tú quieres eliminar el cartón, está perfecto. Haz una sola pieza de color negro, que es tu color base, es el color que más necesitas, incluyendo las manos y la escoba. Y entonces, encima de la pieza de color negro, vas a poner los demás colores que necesites. Ya sea el color carne para sus manos, el color café para el palo de madera de la escoba, y el color amarillo para los pelitos de la escoba. Y también le puedes agregar botas de color morado, un sombrero verde o rosa. En fin, le puedes poner todos los colores que tú quieras, pero puedes eliminar el cartón y solamente hacerlo de fieltro, si tú prefieres. Vamos a pegar muy bien estas dos piezas. Lo hice con pegamento blanco. Lo dejamos secar unos segunditos, unos minutos. Y ahora sí voy a comenzar a pintar todo lo que sea primero de pinturas, porque como vieron al principio del video y en la portada, esta manualidad tiene brillitos, tiene diamantina. Entonces, primero voy a hacer todo lo que lleve pintura, que son sus manos, la escoba, el palito de la escoba, los pelitos de la escoba, y vamos a dejar secar muy bien todo esto. La pintura que estoy utilizando es acrílica. Lista esta parte con pinturas acrílicas, vamos a comenzar con la diamantina. Nosotras elegimos que los detalles de su sombrero fueran de color morado, también sus botas y las hebillas del sombrero y de las botas fueran de color amarillo, dorado. Entonces vamos a aplicar un poquito de pegamento líquido blanco y encima vamos a poner la diamantina. Para aplicar la diamantina en el fieltro, tienes que tener cuidado de que apliques justo en el área que necesitas. Cuando ya se haya secado esta diamantina, lo vas a voltear y te vas a dar cuenta que a lo mejor se regó un poco de diamantina a otras partes del fieltro y entonces no se distingue en dónde pusiste tú tu diamantina. No pasa nada, no te estreses, porque lo que vamos a hacer es simplemente soplar. Vas a soplar la pieza cuando ya esté lista, tu diamantina, la que se pegó con el pegamento blanco, no se va a caer y solamente se va a caer toda la demás diamantina que haya estado en otra parte de tu pieza de fieltro, pero que no hayas puesto pegamento ahí. Prácticamente vamos a poner la diamantina en donde queremos. También oprimo esta diamantina con la misma tapita del frasquito que tengo, solamente para generar presión y que se peguen muy bien todos estos brillitos. Y cuando lo volteo, soplo el exceso para que se quite todo lo demás de la diamantina. Y tu pieza ya se va a ver definida exactamente en donde quieres que vaya la diamantina. Aquí ya pusimos la de color morado en el sombrero y en las botas y voy a comenzar a aplicar la dorada. La dorada la pongo en las estrellas y en la cebilla. Y en sus piernitas quise hacer como si fueran calcetas rayadas y estas las puse de diamantina verde. Y el moño de su escoba también es de diamantina verde. Espera unos minutitos antes de que voltees tu pieza para quitar el exceso de diamantina y soplar. Deja que se seque tantito esto y entonces ya vas a tener una pieza casi lista porque lo único que nos falta es detallar su sombrero. A nosotras nos gustó hacer estos detalles con la pluma blanca. Si tú prefieres, lo puedes dejar con otro color, con el gis, con un lápiz, con gris, con lo que tú quieras. A nosotras nos gustó mucho cómo se ve con la pluma blanca, así que vamos a agregar estos detalles en su sombrero, las líneas de su bota, alguna otra línea que necesitemos. Y en su escoba voy a poner como estos detallitos de los pelitos de la escoba con un plumón de color café. el contorno y todos estos pelitos. También con un café voy a poner las rayitas del palito de la escoba, aunque se nota muy poquito en cámara. Vamos a ponerle un tono café que se pueda notar y también unos detallitos en sus manos para definir sus dedos. Ya después de esto lo único que nos falta es ir por nuestro chocolatito caliente, nuestra bebida favorita, un cafecito o algo terrorífico con nuestra taza de Halloween favorita porque mira nada más esta pieza. Es hermosa. A nosotras nos encantó esta brujita. El hecho de que está como aplastada, aplastada por tu taza favorita, eso nos pareció muy divertido. Y también nos encanta que son piezas, manualidades que pueden crear los niños con muy poquito material y son manualidades muy hermosas para Halloween para que lo puedan hacer y decorar sus mesas o sus fiestas en Halloween. Así que solamente nos falta aquí la taza, mira nada más esa chulada, la novia de Jack, híjole, nos encanta. Y así terminamos el video de hoy. Gracias por todo el amor que nos mandan. Nosotras también les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Esperemos se encuentren muy bien y pues nada, nosotros los vemos en el próximo video. Bye. Bye.